Bueno gente, ya dije en un vídeo anterior, en el vídeo del setup, que como se me pirase demasiado la cabeza depende de los comentarios que viese en ese vídeo y tal, haría lo que he hecho en este vídeo lo que vais a ver, que es un recuento, por así decirlo, de mi setup en el título del vídeo del setup, sabéis que ponía valorado en 20.000 euros mucha gente dice que si clickbait, que si no sé qué empecé en los comentarios, la gente llamándome de todo que, bueno, más que nada no había comentarios de clickbait, sino de gente pues que decía que el setup no vale ni de coña eso que no se acerca ni a los 5.000, incluso algunos, no sé, o sea unas locuras que vamos a resolver en este vídeo, lo vamos a ver todos juntos y bueno, antes de comenzar, deciros un par de cosillas la primera gente es que me veréis este fin de semana en la feria de la Barcelona Games World de Barcelona, os espero a todos, estaré el jueves, estaré el viernes si el sábado, no lo sé, pero el domingo 100% que también, de acuerdo seguramente también esté el sábado, pero solo por la tarde, ya lo veremos pero vamos, básicamente, estad atentos a mi Twitter, está en la descripción y ahí podréis ver, pues toda la información, ¿no? de cuando vaya a ir al evento, de cuando me vuelva, sabéis todo el tema lo tendréis en mi Twitter y así sabréis en qué momento estoy en la feria y en qué momento no estoy y la segunda gente es que, bueno, ya me estoy imaginando en los comentarios que tendrá este vídeo también, así que antes de empezar a enseñaros en imágenes, ¿vale? los precios y demás, quiero aclarar un par de cosas que, bueno, la primera es que con este vídeo no quiero ni hacerme el chulo, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? o sea, es un vídeo que no tenía pensado hacer en ningún momento me he estado resistiendo muchísimo, pero es que básicamente ya no puedo aguantar más tengo que hacer este vídeo resolviendo esta duda porque es que me llegan, os lo juro, comentarios a diario, aún en el setup llamándome de todo, diciéndome de todo así que para aquellos ingenuos, ¿no? o desconfiados pues os traigo este vídeo y bueno, los segundos que muchos de vosotros también me habéis llamado que si niño de papá, que si trabaja, que si no sé qué, ¿vale? o sea, esos son tonterías de gente que habla sin conocer a las personas, ¿vale? para empezar, o sea, todo lo que he conseguido, todo lo que tengo de acuerdo, ya lo he dicho un millón de veces es fruto de haber estado trabajando como un esclavo para los que no lo sepáis, ¿vale? estuve, bueno, como un esclavo es mucho decir pero vamos, estuve el último año, pues trabajando de 7 de la mañana a 8 de la tarde o los fines de semana a veces ni volví a casa, ¿de acuerdo? o sea, estuve trabajando muchísimo este último año para, pues, conseguir o lograr todo lo que tengo así que para aquellos que aún seguís creyendo que todo esto me lo han comprado mis padres pues estáis muy equivocados, gente no es así así que, pues, bueno habiendo claro estas dos cosillas y habiendo anunciado lo de la Barcelona Games World gente, vamos con el vídeo vamos con el setup que cuesta realmente mi setup el setup de Infer ¡vamos a ello! bien, pues, gente tengo preparado un open office un documento que a la que lo abra ya se van a ver los precios de todo exceptuando el precio final ¿de acuerdo? he ido haciendo pues he dividido mi setup en categorías en diferentes secciones por así decirlo y aunque veáis todos los precios en pantalla vamos a comentarlo todo uno a uno las cosas pues por orden ¿de acuerdo? y bueno el precio final no lo enseñaré hasta que hasta que pues haya comentado todo al final del vídeo de verdad quedaros a ver el vídeo entero si habéis llegado hasta aquí si estáis interesados ¿vale? porque tengo muchas cosas que explicar y ya veo a muchos de vosotros sacando conclusiones sin sentido sin haberse visto el vídeo entero ¿de acuerdo? así que lo dicho lo abro aquí tenemos el documento el open office con todo he dividido esto en unas 4 o 5 categorías ¿de acuerdo? tecnología lo veis por aquí tecnología secundaria que la tecnología secundaria sería por así decirlo pues tecnología que actualmente no uso pero que también me he comprado y tengo y obviamente pues forma parte de mi setup por lo que está aquí adentro los juegos ¿de acuerdo? que es una parte muy importante de un setup y más como yo que subo vídeos de videojuegos si se puede decir así el tema de friquismos que son figuras mangas colecciones y demás después tendríamos el mobiliario que obviamente también forma parte del setup la vitrina que tengo el escritorio el aire acondicionado todo esto que me lo estaba comprando y bueno pues salió en el último setup que era nuevo que forma parte del nuevo setup y pues después extras a tener en cuenta que son sobre todo muy importantes y lo comentaremos al final deciros que este setup podría ser muchísimo más caro porque hay un porrón de cosas que no he añadido todo el tema de cables no están tengo infinidad de cables que si me pusiese a hacer recuentos seguro que sacaría bastante más dinero splitters y diferentes switchers que me compré tanto de internet como para audios y demás y muchas más figuras y cosas que tengo en la otra habitación en el otro setup que tampoco lo he añadido aquí así que tener en cuenta que esto podría ser muchísimo más caro de lo que es y bueno pues también comentaros que he intentado tirar siempre por lo bajo de acuerdo son las cosas como tal cual me costaron a mi pero hay muchas cosas que incluso las he bajado de precio o están incluso redondeadas por lo bajo para que bueno pues también sea un poquito más realista al precio de que quizá muchos veis esto y decís que ahora pues no vale lo mismo estamos hablando de cuando yo me lo compré así que bueno gente vamos a empezar en la sección de tecnología tendríamos dos monitores secundarios son los dos secundarios que tengo por 325 euros cada uno en total son 650 euros el monitor principal me costó 595 euros la televisión que tengo justo encima de los 3 monitores que sabéis que es la 4K con HDR de Samsung y demás me costó 1998 euros los Astro A50 que son los auriculares estos los cascos los Astro de toda la vida pues me costaron 420 euros o sea 320 euros perdón 320 euros la Play 4 Pro también me costó 399 euros la Nintendo Switch 320 euros la capturadora que tengo la del gato cuando yo me la compré pues me costó 190 euros deciros que por ejemplo aquí tengo dos capturadoras el gato y las dos funcionan perfectamente pero solamente he añadido una a la lista por ejemplo para que veáis que tengo en cuenta pues esto que no estoy tampoco petando el setup o sea los precios de todo el setup que estoy siendo bastante justo por así decirlo después tenemos la guinda creo que es lo que más caro tengo de todo el setup que sería el ordenador me costó 3299 euros pues cambiando todo lo que le cambié no sabéis que le cambié la tarjeta gráfica le puse una 1080 Ti le puse discos duros también pues extra en planes SD y demás y nos salió con un total de 3299 euros después tenemos el mando de Xbox One para PC que esto no sé por qué no está en negrita ahí está el mando de Xbox One para PC que bueno pues es un mando aparte no tengo la Xbox One por eso lo he añadido aquí porque me lo compré expresamente para jugar en PC y me costó 60 euros con el tema inalámbrico y demás después tenemos una cámara de vídeo que sabéis que es la que uso para los unboxings si subo algún vlog o lo que sea que me costó 399 euros aquí por ejemplo no he añadido la GoPro que la GoPro es algo que también entraría dentro del setup porque a veces os hago videitos en bici y demás que siempre os grabo con la GoPro por lo que pues otro punto más como para así decirlo a favor que más tenemos el portátil vale el portátil que me costó 1299 euros excepto que no lo uso mucho pero también es parte del setup lo tengo aquí de vez en cuando pues me lo pongo para editar o cuando viajo lo que sea por lo que lo tenemos aquí las Playstation VR que bueno contando la cámara y los mandos vale que es una cosa obligada para que funcione menos la cámara que me tuve que comprar también en total fueron 540 euros y la tablet que la tengo por ahí en la mesita una tablet que también me compré en la que también pues hago cosillas y edito y demás pues me costó 170 euros en total tenemos el bloque de tecnología principal que suman 10.179 euros solamente con el bloque de tecnología hemos llenado la mitad de lo que por así decirlo vale el setup completo que serán esos 20.000 euros que pues puse en el setup y que nadie se creía repito todo esto no lo hago para chulear ni por nada vale o sea a mi me da igual o sea esto es dinero vale es dinero que yo pues he conseguido con el trabajo que tenía y que me he gastado lo que me ha dado la gana hay mucha más gente que coge su dinero y se lo gasta lo que quiere y lo muestra y todo vale o sea al menos yo no soy de esas personas porque sabéis que en el mundo hay infinidad de gente que hace así cualquiera pues es libre de hacer lo que quiere lo menos pues digo que coño esto no lo hago para chulear ni para que veáis y digáis mira hostia hijo de puta no se que nos está restregando esto por la cara no vale o sea no quiero que penséis así por favor no lo hagáis cualquier comentario que vea ahí abajo pues será automáticamente eliminado y bloqueado y de todo porque ya lo estoy avisando en este vídeo vale entonces vamos a la tecnología secundaria que como había dicho pone tecnología secundaria pero realmente pues es tecnología que pues me he comprado y que tengo por ejemplo la play 3 que me costó 320 euros la play 4 normal que me la compré de segunda mano por 199 euros la xbox 360 también me la compré de segunda mano por 199 euros obviamente no a la vez vale o sea la xbox 360 pues en la época cuando costaba eso y la play 4 pues 3 años después vale porque ya veo comentarios de gente diciendo es imposible que las dos te valgan lo mismo vale o sea tened en cuenta que pues igual la xbox 360 me la compré ahora no recuerdo 2012 o 2013 o así y la play 4 pues en 2015 vale o sea tened en cuenta eso porque es que hay que saberlo después la torre secundaria el pc secundario que en su día me costó 1450 euros y yo calculo que el valor actual de este pc pues será de unos 500 euros más o menos que es una torre que es buena o sea su gaming tiene un buen procesador una buena tarjeta gráfica o sea el pc funciona de puta madre y pues eso por eso lo que he debo añadir aquí pero en la parte de tecnología secundaria después tenemos la Wii U que me costó 300 euros la Nintendo 2DS que me costó 100 euros la Nintendo 3DS XL edición de Pokémon XY 200 euros después también me compré cuando salió me compré cuando salió la Nintendo 3DS edición Pokémon Solid 1 que también me costó 200 euros y si sumamos esto nos da un total de 2968 euros el bloque este de tecnología secundaria ¿de acuerdo? así que ya tenemos 3000 euros aquí metidos solamente en los bloques de tecnología ahora vámonos con los juegos que quizá es lo que trae un poquito de alboroto o algo al vídeo porque muchos diréis ah pero son juegos no set up no se que vale o sea son juegos que me he comprado que forman parte del set up que están aquí y fue todo lo que mostré vale el set up es el conjunto de todo lo que mostré en el vídeo del set up eso es un set up o un room tour o lo que sea por eso estoy poniendo todo lo que mostré en ese vídeo que por cierto pues tendréis también en la descripción vámonos con los juegos normales por así decirlo tenemos 7 de Play 4 a 60 euros cada uno pues en total 420 euros 3 de Nintendo Switch también a 60 euros cada uno 180 euros 5 de Nintendo 3DS a 45 euros son 225 euros 2 de Xbox 360 a 60 euros son 120 euros 2 de Wii U a 60 euros son 120 euros y 6 de Playstation 3 a 60 euros por cierto esto está mal escrito son 360 euros después ediciones especiales de juegos tenemos o tengo la de Uncharted Collection esta de Libertalia Edition que me costó 150 euros por Amazon la compré bastante después de que saliese el juego la encontré por Amazon nueva por este precio y me la compré por este precio la del Black Ops 3 ya sabéis con la edición de Juernao y demás con la neverita me costó 200 euros después el Naruto Shippo Ultimate Ninja Storm 4 me costó 100 euros la edición limitada de Destiny 2 115 euros que es esta que trae pues el Season Pass y demás cosillas que traía no es la tocha tocha la más cara es la que había entre medias del juego normal y la tocha después el Naruto Storm Legacy que sabéis que es reciente adquisición tenéis el setup también subido en el canal 70 euros vale no lo he puesto un juego normal porque vale 10 euros más de que lo que cuesta un juego normal y bueno pues eso era como una edición entre comillas especial y después el Call of Duty Infinite Warfare que me compré la edición del Season Pass que me costó 100 euros que bueno no viene ni caja ni nada extra vale simplemente es el juego con el Season Pass un código dentro que costaba 100 euros y en total con todos los juegos que tengo tenemos 2160 euros y bueno gente un pequeñito parón aquí porque se me olvidó comentar una cosa bastante importante para que veáis que no estoy metiendo todos los videojuegos que tengo aquí en el saco solamente he puesto los físicos porque bueno en Steam tengo más de 120 juegos en Uplay tengo muchísimos también en Origin también en Blizzard tengo también el Destiny comprado recientemente que me costó 120 euros para que veáis gente que bueno pues tengo muchísimos más juegos que los podría haber sumado perfectamente aquí todos los juegos que tengo en PC pero que no he sumado ninguno solamente he puesto los físicos que serían los que aparecen en mi setup así que bueno chavales continuamos con el video vamos al friquismo la partida de figuras manga colección y demás y repito para los que se vayan a quejar de también el tema de las figuras y de coleccionismo los mangas y todo he puesto solamente lo que tengo en esta habitación solamente o sea lo más basiquillo por así decirlo vale para que no creáis que pues estoy rellenando lo que sea este video y bueno para los que también digáis que pues no doy ninguna prueba ni nada fiable de los precios simplemente fiaros de mí de lo que me ha costado esto o sea no tengo por qué engañaros y bueno a quien le dé la gana pues puede buscar lo que cuesta cada una de estas cosas o hacer la suma él y demás vamos el tema de friquismos 13 mangas tengo a 7 euros cada uno 91 euros después tengo una colección de películas Pokémon que me compré en Amazon hace bastante tiempo que me costó 20 euros que bueno todo esto está aquí en la vitrina esta de aquí a la derecha vale después una bueno ahora el tema de las figuritas vale las figuritas que tengo tendría una de Naruto que me costó 25 euros otra de Sasuke también me costó 25 euros una de Saitama de One Punch Man del anime de One Punch Man que me costó 50 euros una figura de Goku por 35 euros otra de Luffy también fueron más o menos 20 euros después tengo 6 minifiguras de Pokémon que más o menos cada una las he puesto a 3 euros aunque algunas me costaron menos de 3 euros y otras más de 3 euros simplemente he hecho un redondeo aquí que bueno en total pues saldrían como unos 18 euros y después tendríamos la colección de cosas de Coach Zombies que sabéis que en la parte de mi vitrina para quien esté interesado porque se mira el setup en la parte de abajo tengo como cosillas de Zombies que me he ido comprando de Quality Zombies o que he hecho yo como por ejemplo las botellas de Zombies que las hice yo vale pero las están valoradas en 40 euros al menos las que hice yo sabéis que estuve un tiempo vendiéndolas y las vendía por este precio por lo que por 40 euros estarían valoradas las botellas de Zombies después tengo un Pop de Brutus que es una figurita de estas de vinilo en plan muy pequeñita que me costó 15 euretes el calendario de Zombies del año pasado que me costó me costó 12 euros por Amazon y después unos Control Freak que vendían los de Control Freak que tenían pues el logo del Titan del Juggernaut y tal que me costaron 20 euros por ejemplo esto tened en cuenta que tanto el Pop de Brutus el calendario Control Freak y tal lo tuve que comprar en Amazon de Estados Unidos y pues pagué unos gastos de envío y todo o sea eso no lo estoy sumando aquí y es más precio que debería de sumar y que no sumo que no lo hago ¿de acuerdo? en total todo lo digamos friquismo de acuerdo más principal por así decirlo porque después veremos los secundarios y los extras son 371 euros ahora vamos con el apartado de mobiliario que bueno para dejar muy claro el mobiliario que he puesto quitando el escritorio que es algo que ya tenía todo lo demás son cosas que hice para este setup bueno que compré para este setup ¿de acuerdo? el aire acondicionado tenemos la cama la vitrina de cristal todo esto lo compré para hacerme este setup y lo incluyo en el vídeo del setup y va incluido en el precio ¿de acuerdo? tenemos en cuanto a mobiliario el escritorio 150 euros quizá pues os parece muy barato muy caro para ser escritorio no lo sé realmente es un escritorio que lo hicimos más o menos con mi padre ¿vale? compramos la madera las patas la parte de arriba es como un microcemento no sé quien sepa lo que es microcemento ¿de acuerdo? que pues se lo pusimos nosotros y tal y eso pues también vale un precio y más o menos fueron eso calculo unos 150 euros el mueble de la vitrina me costó 800 euros quizá muchos de vosotros estáis flipando y decís que es imposible que cueste tan caro tranquilos yo cuando me dijeron el precio también flipé igual pero vamos en ese momento me la sudó porque tenía el dinero y me lo quería comprar para ponerme en la habitación y tener las vitrinas o sea la vitrina de las figuras y todo y eso pues los muebles forman 12 partes por así decirlo la de arriba en plan vitrina y estanterías y un cajón que hay abajo que no lo veis mucho vosotros bueno en este en este vídeo no lo estáis viendo ¿vale? pero cuando hago 2.0 y tal pues no lo soléis ver que bueno va aparte ¿vale? me lo compré también en la misma tienda pero iba aparte se anclaba los dos y tal y pues los dos juntados por así decirlo costaron 800 euros después la cama que me costó 500 euros la mesita de noche que también me costó pues eso unos 90 euros el aire acondicionado que fueron 600 euros y no he sumado la instalación ¿vale? o sea he puesto solamente lo que me costó el aire acondicionado no he sumado lo que me costó la instalación y demás que es precio que debería de sumar pero que tampoco lo hago y después los focos para los vídeos que tengo 2 focos para los vídeos que me costaron 40 euros cada uno en total fueron 80 euros y bueno pues en el total del mobiliario por así decirlo tendríamos 300 perdón 2220 euros y repito aquí hay cosas que tampoco he sumado como pueden ser la estantería que me aguanta el altavoz el altavoz tampoco lo he añadido aquí ¿de acuerdo? la estantería que me aguanta el ordenador o sea son como cosas que me han costado dinero que realmente tendría que añadir a este setup pero para que sea más justo pues no lo añado en este precio para que veáis que tampoco estoy aquí aprovechándome de nadie ¿vale? después vamos a ir con los extras a tener en cuenta y son a tener en cuenta muy pero que muy importantes ¿de acuerdo? os voy a decir por qué porque por ejemplo dinero invertido en cartas Pokémon 2000 euros sabéis que las cartas Pokémon en el canal son algo muy importante han sido y serán tranquilos que aunque ahora no esté abriendo en un futuro seguro que abro más cartitos y pues he traído muchos videitos haciendo aperturas de cartas Pokémon enseñando mi colección y demás y he invertido muchísimo dinero en ellas las tengo todas o sea todas las que he comprado las tengo en su plenitud ¿vale? tanto las especiales X, Fura o sea todo lo tengo ¿vale? y os digo no os miento ¿vale? para los que no entendáis os lo digo yo que sí que entiendo no os miento cuando os digo que poniendo 2000 euros de dinero invertido en cartas Pokémon estoy tirando muy pero que muy por lo bajo y forman parte del setup obviamente las tengo ahí guardadas también las más importantes las otras las tengo en una mesita aparte y demás por eso lo he querido añadir en este setup después todas las muchas otras figuras del setup secundario por así decirlo que es la otra habitación sabéis que también la enseñé en el vídeo del setup por eso añado cosillas de ese setup aquí que tengo una estantería llena también de figuras de videojuegos de un montón de cosas ¿vale? que bueno pues en total así muy a ojo y tirando muy por lo bajo ¿vale? he puesto que vale 350 euros todo lo que es tema de figuras y coleccionismo así freaky que tengo en la estantería de la otra habitación y ya os digo tirando muy pero que muy por lo bajo quien quiera verlo y tenga dos dedos de frente si se va al setup que subí que lo tenéis como digo en la descripción lo puede ver puede ver todo lo que tengo y lo entenderán en este vídeo no voy a mostrarlo en imágenes porque si no nos alargaríamos demasiado y ya lo visteis en el otro vídeo y bueno pues también consolas antiguas como la play doys gamecube la gameboy más juegos bueno la psp todo también que lo tengo en la otra habitación bien puesto en la vitrina y demás si sumamos todas las consolas antiguas más los videojuegos videojuegos como os digo de nintendo normal gameboy la nintendo dsi la nintendo dslite o sea un porrón de cosas que como os digo podéis iros al vídeo del setup y verlo vosotros con vuestros ojos pues en total más o menos pondríamos que eso sumaría unos 800 euros y repito estamos tirando por lo bajo porque eso incluso hay cosas que pueden hasta valer muchísimo más hoy o sea en este mismo tiempo que no en el pasado o sea igual la gamecube ahora pues de coleccionismo y tal te la pueden comprar más cara de lo que ha costado en su día o algún juego que tenga por ahí o alguna cartita pokemon y todo así que como veis más o menos todo es muy relativo siempre he intentado poner el precio más barato de las cosas para que bueno pues vosotros lo podáis comprender en este vídeo y vamos a ir a la suma total bueno la suma total de las cosas a tener en cuenta son 3.150 euros y la suma total de todo vale si sumamos tecnología tecnología secundaria los juegos las figuritas de bueno el tema feriquismo el mobiliario y los extras a tener en cuenta chavales todo esto da la friolera suma de lo veis ahí 21.000 48 euros así que bueno gente ahí tenéis la suma total de lo que valdría mi setup repito siempre tirando demasiado por lo bajo hay muchas cosas que no he puesto muchísimas cosas pero muchas de verdad lo digo y el temita de también como digo de ajustar los precios hay cosas o sea todo lo he intentado ajustar lo más barato posible estoy seguro que hay muchas de las cosillas que os muestro que incluso ahora pueden estar más caras de lo que sale aquí que es cuando yo las compré y tal y bueno pues creo que esto es lo más justo el precio más ajustado y de verdad que he hecho teniendo en cuenta absolutamente todo son 21.048 bueno gente pues esto es todo esto es el vídeo de lo que cuesta realmente mi habitación el precio exacto lo repito repito lo que he dicho al inicio durante todo el vídeo no quiero gente no quiero que penséis que hago este vídeo porque bueno pues quiero de alguna manera faltaros a vosotros al respeto como chuleando de no sé qué y no sé cuántos eso gente son tonterías de acuerdo cada cual hace lo que quiere con su dinero hay muchísima más gente que bueno pues se compra cosas absurdísimas y pues que no tienen nada que ver con lo que hago yo y lo que muestro he hecho este vídeo básicamente porque bueno por dos motivos uno os lo pregunté me dijisteis que pues si os me daría hacerlo y lo segundo pues dije que como se me hinchasen muchísimo las pelotas y hubiese muchos comentarios inútiles de gente en el vídeo del setup pues sé que acabaría haciendo esto aunque me costase aunque me resistiese que realmente no lo quería hacer porque igual esto a ver lo que desencadeno pero bueno lo he hecho está aquí y este es pues bueno el vídeo de lo que cuesta mi setup os pido disculpas también vale si alguno se ve ofendido de verdad que no quiero ofender a nadie pero bueno ya sabemos cómo funciona este mundo la gente trabaja bueno cada uno trabaja gana dinero se compra lo que quiere y yo pues en mi caso decido comprarme todo esto hay mucha gente que me dice también que pues por qué hago esto es inútil no tengo futuro en youtube no sé qué es cierto es posible que no tenga futuro en youtube pero es que esto no lo hago por youtube de acuerdo es mi hobby me encantan los videojuegos me encanta la tecnología soy un friki de narices y mira pues me gasto el dinero en lo que me da la gana que es en esto en comprarme juegos videoconsolas televisores figuras o sea todo lo que tengo básicamente así que bueno otro tema que dejamos aclarado aquí en el canal espero de verdad que bueno pues os haya gustado este vídeo si es así sabéis que siempre podéis reventar el botonazo de like aunque sabéis que no os obligo a nadie y bueno pues si estás viendo esto por primera vez yo te invito a suscribirte y a decirte que bueno pues este canal no se va a rendir nunca aquí seguimos haciendo lo que nos gusta a todos haciendo lo que me gusta a mí un poquito mirando por mí mirando por vosotros ¿no? y pues nada más se concluye aquí el vídeo nos vemos este fin de semana en la Barcelona Games World aquellos que que vayan a ir de verdad decídmelo por abajo por los comentarios si vais a asistir y así pues lo sabré más o menos a cuántos de vosotros os veré y nada gente nos vemos en el siguiente vídeo chao